1 de noviembre del año 2023, bebedero de goteo permanente día y noche para mis perros. Hawk se encuentra cuidando borregos en la curva 0670 Tototzinapa, Metepetitela de Campo, Puebla, México. Y aquí es Bugambilla, Zateno. Se les da mucho alimento. Está el corral alrededor del gallinero. Y aquí está su alimento y aquí para el ejercicio. Este perro es el que ocupa el lugar del otro. Porque... Muchas gracias. Gracias, gracias. Se despide de estar el profesor Fernando Rivera Gómez. 1 de noviembre del año 2023. Ahora sí ya puede viajar lejos. Gracias, todo seguro. Y arriba está el otro perro. Y arriba está el hueso. Gracias. Felicidades. 1 de noviembre del año 2021 2023. Que pasen buenas tardes, buenas noches, buenas días. Ahora y siempre felicidades que está con Kondo Ángeles.